Dime algún dicho. Todavía no me vas a decir qué hacemos aquí y por qué no fuiste a trabajar. No, no es que haya faltado al trabajo. Te vi una semana de vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Pero que no tú y mamá querían que fuéramos a la playa? A la playa, puede esperar. ¿Dónde vas? A respirar aire puro. Bájate. Ven. La relación con mis papás nunca fue buena, pero mi abuelo nos traía a tu tío y a mí al bosque cuando éramos niños. Las cosas han cambiado mucho. Ya no es como antes. Sí. Sí, papá, eso ya nos lo has contado miles de veces, pero ¿qué hacemos aquí? No sé qué... No sé qué está pasando contigo, Jorge. No quiero que me cuentes si no quieres. No quiero discutir ni que me des explicaciones. Lo único que quiero es estar contigo, recuperarte. Te pido que me des una oportunidad. ¿Y luego? ¿Y luego? No estás bien. Yo no sé qué está pasando contigo. Y me gustaría ayudarte. Que cuentes conmigo. Perdóname si a mí no me importa nada más que tú. Ni el trabajo, ni las vacaciones, nada. Solo me importas tú. Tú, tu hermano, tu mamá. Perdóname por no haberte lo dicho antes, pero uno no estudia para ser padre. Uno va aprendiendo con el tiempo. Lalo, ¿sabía que íbamos a venir? Cool. Se va a poner celoso. Bueno, pues vámonos. No quiero que se nos haga tarde. ¿Tarde? Ajá. Todavía tenemos muchas cosas que hacer. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Tenemos que buscar un lugar para acampar. A ver, para acampar. ¿Pero qué te pasa? Estás loco. Yo no traigo nada. Tu mamá me ayudó a arreglar tus cosas. Uy, a ver. Una, dos. ¿Cuál? ¿Cuál? La, dos. ¿Cuál? 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 ¡Cuál? ¿Cuál? Así, síguelo. Ok. Y este tuyo. Lo hicimos esto desde que estaba chiquito. ¿Te acuerdas que me ayudabas? Tenía hace unos siete años. Ay, cómo no, pa, sí, sí, me acuerdo. Estaba en la escuela, que era cuando me gustaba Nayeli. ¿Te acuerdas? Nayeli, claro. Acaba de ver a sus papás hace un poco. ¿En serio? Sí, te mandaron saludos, de hecho. Qué buena onda. Hace mucho que no se vea nadie de ellos. Jorge estaba mal. Solo. Triste. Enojado. Estaba harto de todos. Empezó a drogarse en mal plan. Ese tal Beto le vendía la droga. Yo le advertí muchísimas veces, pero lo empezaba a hacer más y más y más. Y luego empezó a deber más dinero. ¿Tú te drogabas con él? Contesta. Nos drogábamos juntos y algunas veces. Solo con Mota. Luego él empezó a probar otras cosas. Unas cosas llevaron a otras. Empezó a deberle muchísimo dinero a Beto. Yo le dije que parara, pero estaba como un loco. Y luego tus papás vendieron uno de los terrenos que les dejó tu abuelo. Y a Jorge se le ocurrió un plan para pagarle a Beto. ¿Qué? 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 Robarle a tus papás. ¿Qué? Quería que yo lo ayudara. Le dije que estaba loco. Creí que se le había olvidado o que había pensado más las cosas. Después me enteré de lo que pasó. No. Me tienes que estar mintiendo. Tus papás iban a pagar unas deudas. Por eso retiraron dinero del banco. ¿Cómo crees que lo sé? Jorge me dijo todo. Me siento culpable. No puedo ni dormir. Yo sabía lo que le estaba pasando a Jorge. Yo sabía lo que iba a pasar. Y no te dije nada por miedo. Perdóname, por favor. Tú me vas a ayudar, ¿ok? Tú me vas a ayudar. Ahí viene. Este es igual que tu hermano. Este es su estupidez. Vamos con la policía, les cuento todo. Te lo voy a atesor. Debiste pensarlo antes. Ahora ve si no quieres que te mate. Ve. ¿Qué onda, Beto? ¿Qué onda muy buen? Creí que ya estabas adieta de dulcecitos. ¿Qué ocupas? ¿Me reconoces? ¡Sácalo y te mato! Pon las manos arriba. ¡Que pongas las manos arriba! Mira, no sé quién eres, pero si me haces algo te voy a ir muy mal, ¿eh? No sabes con quién te estás metiendo. ¿Ah, no me reconoces? Te metiste a mi casa, mataste a mi padre y robaste dinero. ¿Dónde está mi hermano? Mira, me estás confundiendo. Ya estás en un bronco. ¿Dónde está mi hermano? ¿Que dónde está mi hermano? ¡Dálo, déjalo! ¡Lo vas a matar! ¡Me vas a decir todo lo que sabes! ¡Habla! Te estás acompañando. No fui yo quien mató a tu jefe. Pero sí sé quién fue. Y te avance de tu hermano. Yo te puedo llevar hasta él. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.